Frente a esta realidad de violencia señaladamente contra las mujeres, de inseguridad, de desigualdad, de pobreza, de corrupción, yo les pregunto a ustedes, mujeres, ¿se merece el PRI seguir gobernando otros seis años? ¿Les vamos a permitir que sigan gobernando el país? Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano